Buenas, buenas, bienvenidos. En esta ocasión estamos en Llanes, en Asturias. A veces estamos con Esther y nuestro amigo Oscar, que nos está... un saludito para la cámara. Que nos está indicando algo muy importante. ¿Qué encontraste en el buscador? Encontré un lugar para comer que se llama Bar y Cidrería La Amistad, que dicen que tiene el mejor cachopo de Asturias. Uy, 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 uy. Bueno, vamos a ver si es verdad y vamos a dar nuestra recomendación, a ver si nos parece bien. Y Esther viene ahí al fondo, encapotada. Porque caen dos gotas, así que bueno. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito este pintoresco pueblo de Asturias. ¿Qué te dice el Google Maps? ¿Qué te dice? A ver, está Oscar mirando su Google Maps, a ver. Dale al redondelito para que te diga dónde estamos. La grande. A ver la granada, ¿a ver cómo es? La grande un poquito. Con esto me manejé toda la vida. Claro, bueno, con eso vamos a llegar muy bien al super cachopo. A ver, ¿para dónde es? ¿Right o left? Sí creo que es para acá. Creo que es para acá. Bueno, vamos, vamos, vamos. Si lo dice tu Google Maps, seguro que va bien. Una vez que me oriente, no fallo. Una vez que llegamos, ahí nos vamos a fallar. Una vez que me oriente, no fallo. Claro. ¿Y? Acá tenemos la... ¿Es esta? ¿Se llama? No sé, creo que se llama. ¿El antojo o no? No, dijiste. La amistad, lo que pasa que está escrito en... No, el antojo no es. No me vengas. En Asturias no es. No, este me está metiendo el perro, pero como lo mejor. Por favor. ¡Qué ladrón! ¿Sí? ¿Ya está? Sí, sí, ya lo tengo. ¿Le activaste el control vocal a tu Google Maps? Lo único que me falta encontrar la calle. ¿Vinimos por acá? Sí, sí. Pasamos por acá. Bueno, típica construcción asturiana gallega también. Un poco mezclada, pero está todo muy, muy bien mantenido, siguiendo la arquitectura, el canal. Típico balconada, balconada cerrada, así, del norte de España. Como si yo ya hubiera estado acá. Sí, sí. Menos mal que si nos perdemos todo tan lindo que no pasa nada. Se estuve acá yo. Sí, sí. ¿Tú me vas a saber? ¿Está bien? No necesito mirar el plano. Mira que tengo hambre, ¿eh? Sí, primero, no te ve. Conejito de India. Vamos a hacer una prueba. Cerrar los ojos y decime a qué huele. ¿Sí? ¿Azar? ¡Bien! Mirá. Este es un árbol de naranjo y tiene azar. ¡Ay, qué rico! No se puede describir eso en un vídeo. ¡Qué bueno! Ahí están las flores. Más abajo están las flores. ¡Qué bueno! Encima, como están mojadas, ¿ves? Caen gotitas de lluvia. Perfuma más. No, es una locura. ¡Qué delicia! Bueno, acá tenemos chocolatería, churros. Lo tendremos en cuenta. Bueno, y ahora el chin-chin nuestro. Chin, chin, chin. Salud. Salud y prosperidad para todos, ¿eh? Eso es, gracias. Igualmente. Esto es de la cidrita. Hasta luego. Es riquísimo. Bueno, empezamos el paté de puerros. Paté de puerros con las tostaditas estas. ¿Qué es este? El paté de puerros. Eso, eso. Y eso es mayonesa. Mayonesa. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, el paté voló y ahora le vamos a dar a los chipirones. Llamados normalmente, comúnmente, chipis. A la plancha. Estos a la plancha. Bueno, dale. Bueno, los chipis volaron y ahora tenemos el cachopit. Dijeron que era grande, pero me parece que nos mintieron, ¿eh? No es tan grande, ¿eh? No es tan grande. No, que me comillo a la otra vez, era más grande. Bueno, vamos a ver qué tal. Para comparar, para comparar el teléfono. Depende del tamaño del teléfono. Eso no es una comparación muy válida. Bueno. Pero bueno, la mano sí, la mano sí. Sí, la mano sí. Bueno, primeras impresiones. ¿Qué tal? ¿El cachopo bien? Muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Y las papas? Las papas espectaculares. Salgo a las papas, de verdad. Volaron también, quedan poquitas. ¿Nadie pregunta por los pimientos? Pimientos también, un manjar. Esto es para mí, los animalitos. Vos quédate con el cachopo que yo me quedo con los cabecitos. Mirá, mirá, mirá. Son para mí. Mirá, por mí. Ya saben que a mí los animalitos me conquistan enseguida. Tengo un grave problema. Acá me están generando una ansiedad con las patatas, o las papas, que no les puedo ni explicar. Entonces yo, por hacerle el favor a mi amigo Oscar, bueno, como él se quedó tan, tan traumatizado y tan enamorado de estas papas, porque nos enteramos que las lavan bien y las cocinan con la piel, o sea, con la cáscara, que es muy finita, muy sutil y riquísima. Y después la fría. Entonces, bueno, él se quedó así como para que no sueñe y tenga pesadillas con las papas. Ahora van a venir otra, va a venir otra porción. ¿Puedes decir algo? Es toda mentira. Es toda mentira. Ya tenía hambre. Volvimos atrás en el tiempo y no comimos el postre todavía. No, la verdad que... ¿Cómo? No, no puede ser esto. No, no, no. Nos dieron un bonus. Ganamos un sorteo, ¿no? Nos lo pagan con una porción de patatas fritas. Después del postre. No, eso no es verdad. ¿Ese es el tema? O sea, que después del postre... Cada uno que piense lo que quiera. No, no. Esto es un... Un... ¿De qué venían? Un desaú. Claro. Y es verdad que venían... Ay, Dios. No, ahí es mentira. Menos mal que la camarera es psicóloga. Y después de esto nos va a tratar ella, los tres. Porque no me las voy a comer. Yo no, yo no tengo nada que ver acá, ¿eh? Yo esto nada, yo nada. Ella va a trabajar con nosotros y si va a tener acá tres clientes... Yo voy a romper el hielo. Después del flan. Después del flan con sobado y la torta de... Así que, bueno, hay que... Habrá que hacer el esfuerzo y pedir... Sí, no, no, no. Bueno, hasta acá nuestra visita. Bar Cidrería, la amistad. Oscar, calificación total considerando la comida, la relación precio... Calificación precio, calidad precio... Mirá, la camarera es muy simpática, muy cordial, muy profesional. La comida... Bueno, nos vimos obligados a comer. Por las circunstancias. A comer una papa frita después del postre. Sobre todo eso fue una obligación. Algo inédito. Nunca probé una papa frita después de un postre. Son cosas que pasan. Después de tantos años, experimenté una experiencia nueva. Bueno, pero en cuanto a la calidad de la comida y el precio... Muy buena. La verdad, la relación precio, Caliente, buenísima. Muy buena. Sí, la verdad que sí. Lo recomiendo, ¿eh? Pagamos todos los postres estos que pagamos, pagamos alrededor de 60 euros en total. Así que, bueno, ya saben que no hablo mucho de los precios y demás porque eso cambia a lo largo del tiempo. Con lo cual no es tampoco un modo de verlo. Pero, bueno, bien, bien. La verdad que es bien. Así que yo le doy, le daría un 7, 8, entre 7 y 8. Sí, yo también, tranquilamente. Más que nada por la relación precio-calidad. Exactamente. Y muy limpio en los baños. Bueno, también es otro detalle importante. Así que, bueno, si vienen acá, no olviden de pedirse las patatas fritas que vienen con cáscara. Una cáscara sutil muy, 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 muy suavecita. Súper lavada. Casi no te das cuenta. Pero sí que le da un saborcito muy, muy especial. Característico de esto. Y que no hay en otro lugar. Así que, muy bien. No está en la zona turística central de Llanes. Está un poquito, un poquito, un poquito apartado. Tres o cuatro, doscientos metros, cuadras, como le llames en tu país. Pero, bueno, tampoco tiene vistas al canal ni nada. Pero la verdad que se come bien. Así que, bueno, primera prueba de las cenas, comidas en Llanes. Muy bien. ¿Cómo dejarnos tanta comida? Vamos a empezar un poquito en el romanticismo. Como, mirá, la luna, el canal, mirá, en los balconcitos, ¿eh? ¿Qué dijo? Los balconcitos así, estilo gallego. Ya lo mostré. Ahí, sí, pero de noche. Mirá las luces. Ahí en los chiringuitos esos lindos. Un poquito de, un poquito de romanticismo. Un poquito, por favor. Y allá está. Chau, si me lo dijo, sí, porque quiero que esté de más. No, no. A ver, romanticismo. Son nuestro invitado de honor en el canal y en este viaje que estamos haciendo. Por Llanes. No te puedo decir, Oscar. Ahí está el puertito. Ahí está el puerto de noche con sus lucecitas. Y ahora, si quieren, vamos a ver los helados. Bueno. Ya pasó el momento romántico, entonces vamos a ver los helados. No, no pasó. Depende, depende. Cada uno lo vive como quiere. Vamos a vivir los helados. Bueno. Otro que está pensando en el cachopo. Bien. Sí, bien, muy bien. Sí, bien, muy bien. Sí, bien, muy bien. Tenemos la oportunidad de ver qué era lo que había dentro del flan que comimos hace un ratito. Decían. Estos son los sobaos. Sobaos. Sí. Entonces. Es el primer lugar del mundo que veo que venden los hijos putas. Hijoputa, dice hoy. Y no lo estábamos diciendo porque este es una palabrota. Es una palabrota. No, porque si dijo, he hecho todos juntos, sí y no. Hijoputa. Es la marca. Es una bebida que te terminarás puteando, ¿no? Y debe tener 40 grados de agua. Ah, voy a decir otra cosa. Hijoputa es un pescado. Si lo buscas en la Real Academia. Sí, después lo censura YouTube y nos penaliza. No, 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 es un pescado. Con la censura. No. Bueno. Lo censura porque se no hace nada. Bueno. Veremos a ver qué ocurre con la vecina. Plaza Principal del Pueblo. Muy lindo. Y ahora el ayuntamiento de Llanes, que parece de noche. A ver a quién se les ocurre, a qué parece. El reloj ese redondo ahí arriba. ¿Sabes a qué? No. Back to the future. Es muy, muy parecido ese reloj. Y acá al lado, el casino. Ahí al fondo. Muy bien, está muy bien iluminado, ¿eh? Muy bien iluminado, muy bien cuidado, limpio. El casino de Llanes, con su bar y su super palmera. No. Ahí está. Allá. Mirá. Bueno, caminando por las callecitas de Llanes, llegamos a esta plaza. No sé si se va a ver porque ya es de noche, pero si no fuera por la iluminación, miren la arquitectura, totalmente medieval. Si no fuera por las luces, toda la arquitectura de la plaza, de las casas que están acá, sería como estar en el medioevo. Increíble, muy muy lindo. Bueno, nos reciben con las banderas de España, la europea, la de Asturias, la portuguesa, la inglesa, Estados Unidos, Venezuela, México, Argentina, la última. Rotonda puramente vegetal. Estas sí, estas son las rotondas que me gustan, las rotondas vegetales. Estas flores nunca las vi, creo que ya no suceden, pero no las son. Parecen de plástico, pero ya las son. Ah, todo natural. Muy bien decorado. Mirá, mirá, mirá los navajos. ¿Carlas? Ah, y estuve ahí trabajando. En ese... En ese porche. Bueno chicos, yo voy para arriba. Sí. Y al lado de la piscina, la pileta, la bandera argentina. Y esto estaba funcionando hoy, es una cascada hermosa, esta de la piedra. Funcionó toda la mañana. Y estas son hortensias. Estas flores. Mira con techo la piscina, hay cubiertas. Ah, bueno. Se retrae. ¿Quién puede estar usando este espacio? Este hombre que dice, esta chica que es el marido de la vida. Perdón, me metí a ver, vos, escrito el punto, pero errores. ¿Qué punto? Tiene que ser punto ahí. Nadie dice que no. Vamos a ver la habitación de Finca La Mansión. Baño, bañera, almohada, todo súper limpio, desinfectado. Y esta es la habitación doble. Que da hacia el frente del hotel. Gracias. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Sí, te había dicho de terminarla. Pero, miren lo que es esta salida, eh. Par 5, 400, más de 400 metros, se sale de acá, hay que pasar todo el acantilado este, y ponerla del otro lado. Y si no, pues, bye bye bolita. Ahora, desde lo alto, este es el green, y esta es la vista que hay. Bueno, este es uno de los míticos, el 12, se sale de acá, el tí de salida, y hay que ponerla ahí en el green. ¡Qué vistas! Bueno, estamos en el green otra vez, miren las vistas que hay. Les cuento que este hoyo tiene la dificultad, es un par 5, muy largo, pero tiene la dificultad de que toda la calle, o el fairway, está con una inclinación bestial. Y si se va para abajo, la pelota termina en el pueblo, más o menos. Y del otro lado, están las montañas, y las nubes adentro de las montañas. Estamos en Asturias, jugando al golf, bajo el agua. Muy bien, el parahoguitas. Bueno, un swing para el olvido, pero bueno, para no olvidar es este paisaje, estamos literalmente paralelo al mar. Las vacas, se escuchan. Las vacas ahí pastando. Este es el hoyo más complicado de todo el campo. Es el que tiene una inclinación impresionante, la salida es muy hacia toda esta zona. Y nos estaban comentando que estos eran trincheras de la guerra. Y obviamente, si se cae la pelota ahí, chau. Y si se te queda antes, empieza a rodar para abajo, y bye bye. Entonces, es sumamente difícil este hoyo. Está justo abajo de las torres de comunicación. Estos dos, en cualquier momento, se me caen en el acantilado al mar, eh. Qué verde, qué paisajes. ¿Qué pasó? ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta la playita? Linda hondonada. Bueno, vamos a ver cómo hace Oscar una salida espectacular del bánker de dos metros de profundidad. Qué buena. Qué buena. Lo hizo bien, lo hizo muy bien. Gracias, gracias. Ahora, vamos a ver qué hago acá. Otro hoyo con una hondonada. De donde la estaca, ¿no? Sí. Y después te recibe el green, perdón, el... 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 Bueno, los que conozcan San Andreas, es un campo de golf muy famoso. Este... También tiene un graco parecido. Es que esa... Es tan conadita, así que se supone que tiene que haber agua. Y Oscar ha hecho uso de ella. Tienen solo dos metros. Tiene dos metros de ancho nada más Y cayó ahí Como que las pelotas los atraen Van atraídas por las hondonadas Las aguas, los árboles Todas las cosas malas Bueno, seguimos jugando El tiempo ya llovió Salió el sol Ahora se está nublando otra vez Está bajando otra vez la temperatura Así que fantástico Con 90-80% de humedad Espectacular Al lado del mar Qué bien, esa está buena Una hondonada en el medio Muy bien, muy buen golpe Y yo terminé acá Un poco de culo Que faltó poco para estar afuera Y para irme al barranco Y ahora me toca un golpe de acá Pasando todo este barranco Dejándola ahí Y si no Me voy al mar Se escuchan las vacas Escuchen el silencio Bueno, vamos a ver qué hago acá Bancercito Bancercito Estamos los tres Mirá donde estoy yo El approach que hice ahí Antes de la hondonada Estamos los tres De tres Lindísimo Lindísimo hoyo Lindísimo green Muy lindo para jugarlo Este hoyo Muy lindo Y Oscar sigue en la playita Le gusta la playa Sí señor Sí señor Bueno 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 El siete Miren lo que es esto Se sale de ahí Hay que ir todo por La pelota por supuesto Aérea Para que no caiga ahí Porque si no se pierde El megabanker En la entrada Y después un green Que parece muy chiquitito Así que vamos a perder Un poquito de Vamos a ver cuántas bolas pierdo Esperemos que no sean Más de cinco o seis Lindo lindo Este lindo Este va a ser interesante Bueno Vamos a ver las vistas Que hay de acá Buah Guau Que vista Espera Que estoy filmando Guau Que paz que hay Bueno Este es como llamo yo El hoyo para hacer picnic Para quedarte todo el día aquí ¿No? Hay que ponerse una guantita Te da una toquilla de patatas Y va tirando bola Cada diez minutos Tira bola Si 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 Bueno La primera Tire una ahí Pero la que vale Es esta En todo el medio del bunker Y ahora tengo una bruja espectacular Que puede pasar dos cosas O que quede O que no quede Y caiga el pueblo De abajo Grindel 10 Dale directo Bueno Ahí ya puedes encontrar Asturias 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 Entre la mar El verde Y las nubes En las montañas que se llaman los picos de Europa Bueno Acá terminamos de jugar En el campo municipal de Llanes Y estamos Hemos jugado los tres juntos Este es Pablo De aquí de Asturias Así que bueno No sé ¿Quieres contar algo Luego de los lugares que hay para visitar? Por aquí Por la zona? Pues hombre La zona esta no está nada mal Tienes Llanes Que está ahí Si Ahí hemos ido Es un pueblo precioso Si Con unas playas magníficas Y luego justo hacia allá Tienes toda la zona de los picos de Europa Y la Sierra de Cuera Ahí no se ve porque hay nubes Que es otra maravilla de España La verdad es que es un sitio que tiene de todo Tienes mar Montaña Un clima muy agradable Porque no te asas Hace fresquito Efectivamente Y luego gastronómicamente Es top No nos hemos dado cuenta de eso Sí No No hemos podido comprobar Eso ya no Tiene una carne De una calidad extensa Y no quería decirlo Pero como la de Argentina Está Está En este En este En este vídeo está Sí Así que bueno Bueno muy bien Y lo de los dinosaurios Que me estabas contando Ah bueno Es un pueblo aquí al lado Que también tiene Un museo del Jurásico Y luego Hacia esa zona de allí Está Cantabria Bueno Que es la región más bonita de España Sin duda alguna ¿Vale? Donde están los mejores campos de golf Bueno Bueno Entonces esto La reseña final En este campo de golf Si eres jugador de golf Y estás pensando en dejarlo Puedes venir aquí Y ya no lo piensas más Pero perdón Además Voy a cortar algo Además hemos jugado Como el campeón del torneo Efectivamente Además Ha sido el campeón En la categoría Así que Categoría de los torpes Ahí vamos La categoría de los torpes Pero bueno Muy buenas Estamos en la cafetería Llana Justo Llana Del Paseo Del puente De llanes En el pleno Unos Sándwiches De llana Se llama Sándwiches llana Que tenía un montón de cosas ¿Qué era lo que tenía eso? Tortilla con atún Ah eso Tortilla con atún Lechuga Tomate Lechuga Tomate Y alguna otra cosa más Y algo más Bueno Yo estoy con el de pollo Que ya Ahí voy Porque tenía mucha hambre Estamos con unas cervecitas Y son las cuatro Que Buen punto Casi las cinco Sí Son las cinco El punto positivo Para la cafetería Llana En tener abierto Y poder darnos De picotear algo A esta zona El resto De los chiringuitos Estaban todos cerrados Nos sacaron quedando Y todo el lado ¿Qué es esto? Un tea ¿Qué es eso? Un café Vienes Sí No Este es el café Irlandés ¿Qué tiene? Tiene café Crema Y unas gotitas De listo Este Nata O crema Un chantilly Y café Sin alcohol Y el mío Es la unión De los dos Porque tiene Además Helado Así que Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y ahora La ridiculez El ridículo De la sacarina Y Pediste sacarina La más mínima vergüenza Le está poniendo Sacarina Al coso Que tiene Diez litros De nata Qué costumbre Me guste Qué calorísima Y quédate con el café Que yo me quedo con la nata Bueno, terminamos los cafecitos De verdad que todo muy rico Puntuación final Puntuación final Chana Cuatro puntos con cincuenta Cuatro puntos con cincuenta No más No, de cero a cinco Ah, de cero a cinco Ah, de cero a diez Nueve con cincuenta Buf Sí, yo Yo también Yo también Bueno, ahí De mi parte Un ocho está bien Bueno, seguimos El de muy exigente Seguimos por llana Por llanes Bueno, al lado tenemos La Negra Luna Artesanía Multicultural Negra Luna Que tienen unas cosas Interesantes Trabajadas en cuero Buen cuero Buen cuero A gente muy amable Respondiendo De estar contándole su vida Bueno Lo típico No sé quién convenció Sí, bueno La verdad que no Sabemos cómo Cómo termina esto Cómo termina Bueno, bueno No, no Me gusta el más esto Es un pareo, ¿no? Es un poco un pareo Pero mira El hombre Que va abierto Juntos al lado ¿Con qué salió? No salió Estos también son O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea O sea, o sea, o sea Pues no sé O sea, o menos No sé Pues A ver, a ver Cuenta, cuenta la magia De esto que estamos viendo acá Efectivamente Mira, esto estaba Trabajado en acero inoxidable Y lo extraño Es que no está hecho Por un madrín china Sino por un Asturiano Artesano Un cántablo Y un gallego Que somos tres compañeros Que son los que desarrollamos La idea Qué bien, qué bien ¿Qué quiere ser? Quiere ser embaucador Como yo mismo Quiero ser embaucador ¿No? Cuando vendo, ¿no? Quiere ser embaucador Con la relajación Quiere ser embaucador Con la licoración Es un artículo Que evidentemente Por sí mismo Se aprecia Que tiene esa connotación Como el fuego Como la pecera Como el sonido De el simple río ¿No? Que te deja Ciertamente Apaciguado Tranquilo Y es lo que quiere ser Y en todo caso Como parte importante También De acero inoxidable Tiene la parte De la autonomía Porque en el exterior Se mueven con el viento En el interior La posibilidad de hacer El motor ¿No? Ah, tiene un motorcito arriba Es verdad Sí, sí Una sola pila Una olidad Para poder encender Para poderlo poner En diferentes lugares De la casa O en un día En que no da viento Que no siga remitiendo Esa parte Sin duda Relajante Que es el movimiento ¿No? La sensación De que la bola baja O la bola sube Partiendo de la física En el doble con el invertido Y también El tema De Estructo Que queremos hacer Ítivamente Para la zona Para caer Que queremos Vamos a la cinta Y se Lo que quiero A la cinta Entonces Tienen La autonomía Del propio viento Eso es lo poco Que he vuelto de hacer Porque Vean que no es Un sopli huracanado Como Había unos Animados Que era Pepe Pótamo ¿Se acordáis? ¿Sí? Pepe Pótamo No Igual Aquí en España Vean Ojos animados Y era El soplido huracanado Decía Pepe Pótamo Que era un dibujo animado Pues mínimamente Con un simple Soplido ¿Eso me lo digo? Sí, por supuesto Qué trabajo Es acero inoxidable Es acero inoxidable Está trabajando con láser Que lo hace un compañero Yo le paso los diseños Que tenemos Los compañeros Yo ni los había visto Son laminitas Laminitas de acero inoxidable Hacer inoxidable Hacer inoxidable Con un grosor importante Las bolas de fensui Esto viene de la cultura zen Sus ancestros Hace miles de años Lo hacían con madera Y estudiando su jugada Sacamos el artículo Y lo hicimos en acero inoxidable Porque es No es perdurable Claro Es nuestra época La madera dura Pero Dormirán Efectivamente Luego otra connotación importante Es la luz La luz Cuando la luz directa Del sol O un foco Directo de luz eléctrica Lo que hace es reflejarlo Hoy no podemos hacer No hay sol Pero cuando hay sol Y luego Descompone la luz Por las bolas de fensui Son de cristal Tienen muchas caras Entre la luz Y aparecen pequeños puntos De color En su giro Efectivamente ¿Y qué más? ¿Para exterior o para interior? Para exterior es el viento Depende del momento en el que esté Lo que quieres es su influencia La influencia de ese apaciguamiento Que te Sí, sí, sí Y aparte que Debo activamente En cualquier lado Un caso extremo Una cuadra Y pones un artículo Como es este Establezador de energías Y la cuadra deja de ser fea Sí Era fea Es un embellecedor Es muy decorativo Con gasa en cualquier lado ¿No? O sea Imagínate en cualquier lingón de tu casa Que no la conozco Yo tengo la mía Por supuesto Y que está influenciando Sin mirarle Que no estás mirando a ello Sí, porque los elementos de la naturaleza Siempre te atraen De alguna manera Y relajan Y decoran En resumido Muy bien, muchas gracias Para que se entienda bien Porque es algo nuevo Lo nuevo siempre Claro Para que se entienda un poco Bueno, si quieres decir un poco Los precios que tiene Más o menos Pues entonces De esa forma Este tamaño son 22 Elegimos color de bola La bola de arriba Siempre va a ser blanca Porque es el color neutro Los chakras Es el color que equilibra Las energías Y el de abajo puede ser Cualquiera de los siete colores De los chakras Que es el rojo, amarillo Azul claro Azul oscuro Verde, morado Y naranja 22 el tamaño inferior 28 el tamaño mediano Luego ya triples Gigantes Son otros precios Son 38 los triples 45 los gigantes Todo es Todo lo que la tienda Es artesanía Todo artesanía Artesanía Muy bien Eso ya tenemos en Ganga Tonis Tenemos aquí En mi parte La del pueblo También puedo taparte Mi eslogan Tú te lo imaginas Yo lo hago en realidad Dando pie Que cualquier persona Mi cuero Pueda pedirme Desde un collar Para un ganado Para una vaca Para un Te lo haces a medida Todo O un bolso Lo que sea Cualquier idea Muy bien Cualquier idea Y con el resto Un montón de compañeros Y con esto Acabo esta entrevista Tan importante En mi vida Lo que estás haciendo Diciendo Que el resto de las cosas Es toda artesanía De compañeras Y compañeros Que tal vez se dedicará a ello Entonces cuando entréis O sea que se veis Claro lo nuevo Que es diferente La tienda de souvenirs Por supuesto Por supuesto Por supuesto Y con esto me despido Hasta mañana Que volveré a este Como se dice Triskel Triskel Sí Sí Símbolo de suerte Pero también es un símbolo De tierra De aire De fuego Bueno Muy bien Bueno Pues llegamos a ese Bueno Estamos en la playa De Toró En Llanes Ahí tienes el café Qué buena arena Buena calidad de la arena No sé qué tal estará el baño en verano Porque hay mucha roca Pero el chiringuito Los chiringuitos de arriba Eso es un restaurante El Mirador De Toró Del mismo nombre Otro mirador acá Picnic Zona de Juegos Interesante lugar Bueno Como decíamos antes Está la zona de Juegos Para los niños Uy ¿Quién está ahí? Claro Claro Bueno ¿Qué tal la playa Del Toró? Muy bien Esta es el agua Un poco fría Pero Mejor los caballitos La nube En el medio De la montaña Y un interesante 4x4 Este sí que se mete Por las dunas Y por cualquier lado No hay mucha duna No hay Pero se mete Por cualquier lado Sin No hay No hay Te paisajes de Asturias a full las vacas que están ahí los más panchas que bueno para venir a hacer un picnic ahí en las mesitas esas escuchando el río del mar un color espectacular uy que lindo lugar en Galicia no no es un lugar como un medio público que lindo lugar que lugar tan lindo tan particular hola 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 la hiedra es esa mirala como se viene a toda la agua un palito eso no lo se hace no lo se hace no lo se hace no lo se hace voy a hacer la competencia pequeño barril un barrilito pero ese no es de vino es de sidra que lo que sea que loco lugar si si esto es recomendación de uno de nuestros seguidores Miguel esta es una ensaladita de tomate con aceitito de oliva esto es un aperitivo de la casa quesito con aceite de oliva muy sabroso y esto es el típico la típica maquinola para servir la sidra la botella está de un lado hace el circuito acá apretando acá y sirve la sidra o sea vamos a hacerlo así y ahí está a ver ahí está muy bien el sistema para que no se para que salga aireada pero que no se desperdicie nada bueno el tomate espectacular con su aceitito de oliva sí con su aceite de oliva y ahora vamos a brindar salud salud prosperidad salud y prosperidad para vos qué perfume tiene muy temprano que le da ayer sí llegó la carne dos platitos tiene muy buena punta así que vamos a ver qué tal está esto la sidra sigue bajando lamentablemente ya está así por lo último pero bueno vamos a disfrutar de esta carnecita bueno miren esto miren esto qué llevas cuenta la mejor carne que hay por aquí chuletón chuletón sí vaca vieja premium selección lo mejor para lo mejor con un postrecito muy light que se trata esto que es esto es un sorbete de limón hecho con cava y yo me llevo lo más rico de todo que es chimichurri casero bueno calificación final de la sidrería cabañón Oscar nueve puntos de uno a diez nueve puntos muy bien nueve cincuenta bueno yo también ocho cincuenta nueve la verdad que se come muy bien las carnes son excelentes el tomate era de una calidad bestial bestial muy bien servido todo así que el ambiente la location como se dice por ahí pues excelente en el medio del campo y en un en una casona en una infraestructura espectacular así que ocho y medio nueve más que merecido muy muy bien bien bueno estamos en el bar restaurante La Espuela en el pueblo de Cue que está justo justo pegadito a Llanes este nos han recomendado unos seguidores así que vamos a ver qué tal bueno tenemos otra vez el aminículo sidrón y vamos a darle la sidrita empezamos con la sidra bueno tablita de queso tablita de queso que nos la han recomendada y vienen con quesos asturianos y lo del centro es un dulce de qué de qué es eso dulce de membrillo parece bueno vamos a ver vamos a ver croquetas al cabrales o de cabrales el queso cabrales es como este queso de acá es este sería el equivalente del queso azul o queso roquefort ¿no? sí el equivalente como saben estos son marca DOC y esto es el cabrales es el típico de esta zona bueno no podía faltar no podía faltar el pulpito a la gallega pulpo gallego así que empezamos con esto dale 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 hay un platito de anchoas anchoitas que lo hacen en el pueblo de aquí al lado anchoitas con qué con queso ¿no? con queso no las hacen las pescan bueno las preparan las preparan las preparan te llaman la playa esto es lo que está quedando del queso de la tablita de quesos y bueno vamos con el postre un arroz con leche con azúcar quemada 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 no quemada bueno de aquí desde la finca la mansión donde empezamos ahora también terminamos ha sido dos días muy interesantes a puro golf evidentemente no pudimos conocer todo lo que nos hubiera gustado de la zona se necesita muchísimo más tiempo ya han escuchado a Pablo y no simplemente con mirar en internet y buscar en google todos los lugares que hay para visitar es imposible pero bueno les hemos dado un pantallazo así rápido y sin lugar a duda un lugar para volver